El legendario Alejandro Magno, hegemón de Grecia, rey de Macedonia, faraón de Egipto, rey de Media y Persia, se le atribuye la frase que dice que al final, cuando todo acaba, lo único importante es lo que has hecho. En el programa de hoy contamos con la presencia de una doctora en nutrición, nutricionista del Comité Paralímpico Español, docente en diferentes universidades de España, presentadora de televisión e incluso en su tiempo libre lo dedica a la viticultura. ¿Qué más le queda por hacer? Lo descubriremos hoy entre bambalinas porque abrimos el telón para Belén Rodríguez Doñate. Belén, es un placer tenerte aquí con nosotros entre bambalinas. Tú que eres doctora en nutrición, además perteneces, eres nutricionista del Comité Español Paralímpico, eres deportista de élite, docente en diferentes másteres y posgrados en universidades de toda España. ¿Cómo se consigue sacar tiempo para dedicarla a tu pasión, que en este caso es la montaña? Pues es difícil, como te puedes imaginar es complicado, al final tienes que dejar, bueno, es un tema también de prioridades. El trabajo es una prioridad, pero el deporte y el entrenamiento para mí también es una prioridad. Entonces al final es ponerlo, bueno, sobre todo la organización y el compromiso que tengas con el objetivo y pues dejar de dedicar mucho tiempo a los amigos, a la familia, quizás al ocio, pero bueno, para mí es también, como has dicho, una pasión. En 2013 empezaste con este mundo de carreras de montaña, el sky running, ultra trail, el sky alpinismo, el alpinismo y has conseguido grandes resultados. ¿Qué hay detrás de esos grandes resultados? Pues creo que retomando el inicio de mi actividad deportiva en montaña, bueno, hay mucho trabajo, mucha dedicación y como te decía antes, compromiso, pero creo que también ha tenido que ver muchos mis deportistas, es decir, mi trabajo como nutricionista con atletas, poco a poco te van presentando sus retos, sus actividades y tú también quieres conocer el medio en el que se mueven ellos. Yo ya hacía montaña, pero entonces te vienen a la consulta deportistas que compiten en carreras por montaña, decides competir y cuando decido también introducirme más en el mundo de la altitud, pues fue también por, vamos a decir, una necesidad, no necesidad, pero sí una consulta que me pidió un gran alpinista como es Carlos Soria, llegó un día a la consulta, es el hombre con más edad, tiene 82 años y está realizando los 14.000, te pide consejo nutricional a las altitudes y dices, ¿cómo no voy a hacer yo actividad con lo que me gusta la montaña en altura? Entonces, esta es parte creo de lo que me motivó a hacer todo esto y luego, bueno, pues como te decía, trabajo, tiempo, dedicación y compromiso para conseguirlo. En estos retos que exige un alto nivel físico, ¿hasta qué punto juega un papel importante el estar bien también a nivel intelectual y a nivel emocional? Pues creo que has dado con uno de los puntos clave, porque en estos retos que al final no es una competición y hay muchos factores, sobre todo cuando hablamos de altitud, montañas altas, la exposición a la altura, pero también hay un componente, vamos a decir, sí, mental, emocional, muy fuerte, porque te encuentras ante condiciones climatológicas muy adversas, cansancio y sí que el papel a nivel de compromiso, esa fuerza mental es clave, de hecho ves a deportistas, quizás yo comparándome con otros deportistas élite que en carreras por montaña o en competiciones serían mucho más fuertes que yo, quizás cuando los llevas a este medio y ante unas condiciones quizás, no sé si más duras, pero diferentes de climatológicas y de esfuerzo, yo, vamos a decir que me vengo arriba, ¿no? O sea, hay una fuerza detrás que puede ser la mental, ¿no? que te lleva a conseguir esos objetivos. En este tipo de deportes de montaña el hándicap es la altura. ¿Cómo llevas tú esa falta de oxígeno? La verdad es que me encanta. Lo que peor llevo luego es el mal de, cuando dicen el mal de bajura. Creo que aquí también hay un componente genético muy importante, o sea, a mí me encanta ya no solo la montaña y la altitud a mí como practicarla, sino me encanta la fisiología de la altitud y me gusta estudiarla y es un mundo apasionante cómo se adapta el cuerpo a esta altitud. Entonces, creo que hay una parte genética muy importante y yo esa parte creo que la cumplo y me adapto por esa parte bien a la altitud. Y luego, bueno, pues todo el trabajo a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, los conocimientos que yo puedo tener a nivel fisiológico de la aclimatación a la altitud, la verdad es que han hecho que me siente fenomenal. Yo me encuentro, a las alturas que he estado, me encuentro muy bien. Te estamos viendo en las imágenes que siempre vas con una mochilita. Te queremos preguntar, ¿qué sueles llevar en esa mochila? Que al final es con lo único que sales, ¿no? A por el reto, a por el desafío. Bueno, pues claro, en esa mochila depende del reto, ¿no? Eso justo es una carrera, el Grand Train de Benazque. Es una carrera de 120 kilómetros, bueno, y esa es una actividad también en Madeira. En esa mochila, bueno, aparte de llevar algo de ropa, dependiendo de la actividad, pues llevas un tipo de ropa u otro mínimo por si te surge un accidente que te puedas cubrir un poco y no pasar frío. Y luego comida, suplementación deportiva a nivel de geles, hidratos de carbono y líquido para poder hidratarme bien. Pero dependiendo de la actividad, pues adapto la ropa, la comida y la bebida. Ahora te volvemos a rehacer la pregunta. ¿Qué actitudes o qué cualidades lleva Belén Rodríguez dentro de esa mochila? Fuerza, por supuesto, una capacidad aeróbica muy grande, que eso solo se consigue con el entrenamiento. Y como tú has dicho, una fuerza mental y un entrenamiento psicológico al final se trata de entrenamiento. Lo que más llevas es entrenamiento físico, entrenamiento mental y entrenamiento nutricional. En agosto de 2019 completaste la carrera más alta del mundo, la cima del pico Lenin, que se encuentra a 7.134 metros desde el campamento base. Belén, tenemos entendido que solo 7 corredores terminaron la carrera y además, de momento, tú eres la única española que ha conseguido terminarla, no llegar a la cima. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, la verdad es que fue increíble. Creo que es de las, bueno, hasta ahora, también es el punto más alto donde he estado, a 7.134 metros. Y era algo, bueno, como todas estas actividades, cuando estás en España y en casa te dicen, Jolines, eso es súper complicado de conseguir, está solo hecho para la gente de allí, porque hay que aclimatar muy bien, porque es muy difícil conseguir la cumbre en tan pocas horas. Entonces, bueno, fue una experiencia brutal y donde realmente es el premio a todo el esfuerzo que realizas. Al final, yo soy una persona con mucha seguridad en el sentido de que he hecho los deberes, ¿no? He entrenado, creo que muy preparada físicamente, psicológicamente y todo lo que está en mis manos. Y siempre que voy al reto, creo que puedo hacerlo, ¿no? Por mucho que haya gente o, bueno, el ambiente externo que te dice, no, pues es complicado, yo voy con mucha seguridad, ¿no? El hecho ya de llegar a cumbre con mucha seguridad a la vez que miedo. Miedo, miedo porque son montañas muy altas y hay muchos peligros, pero bueno, el hecho de haberlo cumplido, pues, ¿no? Como cuando te hacen ese regalo de pequeño que tanto estás deseando, ¿no? Es muy gratificante. ¿Cuánto tiempo tardaste? Y el tiempo es crucial, ¿verdad? Para este tipo de deportes. Tiempo total en llegar. Sí. Sí, bueno, aquí era clave porque se trataba una carrera, de hecho, es una carrera bastante, es una locura, ¿no? Hacer una carrera a esa altitud. Entonces, yo tenía nueve horas para llegar a cumbre. Si no lo hacía en ese tiempo, alguna persona que estuviera en cumbre de la organización me la podía encontrar bajando y mandarme a casa. Pero es un tiempo, hacerlo desde el campo base a cumbre en ese tiempo es un tiempo récord. Y aunque en 2020 hubo un parón para toda la sociedad aquí en España a causa de la pandemia del coronavirus, Belén, tú no paraste. Tú continuaste y dijiste, bueno, no hay competiciones, no hay desafíos, pero yo me marco mi propia ruta, mi propio desafío y mi propio objetivo. Y te fuiste al pico más alto de España, al pico Teide. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, por qué te marcaste ese objetivo y, bueno, cómo fue el transcurso que al final creo que es la parte más bonita, ¿no? De este tipo de deporte. Pues surgió así, como si nada, por lo que tú has comentado, ¿no? Un año entero sin competiciones, sin poder salir de España. Yo quería seguir haciendo actividades en altitud y al no poder realizar esos viajes, es que tampoco fue dicho y hecho, ¿no? Empecé a mirar y pensé, digo, jolín, no he ido al pico más alto de España, por qué no intentar la ruta 040 al Teide, ¿no? Desde el nivel del mar, que es súper bonito, llegar al punto más alto de España. Y así fue, había también un tiempo femenino en aquel entonces. Y, bueno, pues intenté ir y batir el tiempo femenino que había de ascenso y de ascenso y lo conseguí. Además, lo conseguiste, pero lo dices de una forma como si fuera muy sencillo, Belén. Yo te estoy pidiendo que me cuentes cómo es el transcurso, qué sientes en ese momento, porque yo, de verdad, desde fuera, ¿no? Desde una persona que no lo practica, hay mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Y lo cuentas como si fuera, me voy al pico más alto de España y lo subo como si nada. No, claro, hay mucho esfuerzo y los meses previos, bueno, yo estaba muy entrenada, ¿no? Porque, bueno, siempre esperas, o sea, me gusta entrenar, no entreno solo por tener una competición. Entonces, estás todo el año entrenando y ya en el momento que te pones ese objetivo, a lo mejor un mes y medio antes, pues ya son seis semanas de darlo todo para conseguirlo. O sea, entrenamiento muy específico, ya no solo de subir, porque en el pico Teide, claro, vas desde los 0 metros hasta los 3.700 y pico. Pues ya no solo entrenabas la subida, sino para mí iba a ser muy importante la bajada, bajar muy rápido, ¿no? Entonces entrenaba mucho también la bajada y el entrenamiento mental que hemos comentado al inicio, el creerme que yo podía conseguir ese, bajar ese tiempo, ¿no? Y luchar por ello cuando estás allí. ¿Se encuentra una especie de libertad en las montañas? Sí, total. De hecho, cuando hay veces que te dicen por todo el estrés, ¿no? Porque al final hay muchas cosas, el trabajo, los entrenamientos, que si no medito, tengo, digo, mi meditación en la montaña. O sea, al final es un sitio donde hay veces que sí que vas pensando en el trabajo, incluso vas trabajando y organizas ideas, pero hay otras veces que es un, o sea, es tu rato de meditación. Yo entreno mucho sola y me gusta mucho entrenar. Bueno, la mayoría de las veces entreno sola. Y entonces son esos momentos que conectas contigo y con, y esto, vamos, no piensas en otra cosa que en el aquí y ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al alpinista Edurne Pasaban, la primera mujer en el mundo en conseguir esos 14 8.000, sin escalar las 14 montañas más altas de todo el mundo, le preguntaban que cuál era, cuál había sido la montaña más difícil de su vida. A mí me gustaría que tú también, pues, compartieses con nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti que has competido en tantas competiciones, tantos desafíos, tantos retos? Que eres una mujer que estás metida en muchos ámbitos dentro del tuyo, que es la nutrición y el deporte. ¿Cuál ha sido la montaña más difícil de tu vida, Belén? Uf, yo creo que la montaña más difícil es la vida, es la vida misma, porque es así, ¿no? Al final subir una montaña, ponerle nombre a una montaña, todas tienen su dificultad, porque en una competición te ponen mal el estómago, otras te van fenomenal, pero siempre hay algún pero, sobre todo en las carreras de larga distancia y en la montaña de saldas también, o con compañeros de expedición, siempre hay dificultades que solventar, pero vamos, la vida misma es la montaña más difícil, y creo que hacer estas actividades de alpinismo me ayudan también a gestionar mi día a día. Pese a las diversas dificultades, en diciembre de 2021 lograste completar los 36 kilómetros de la entrada norte del Parque Nacional Cotopachi en Ecuador a la cumbre y su vuelta. Un recorrido que duró unas 6 horas y 40 minutos y que hiciste totalmente en solitario, prácticamente en solitario, ¿no? Con la ayuda de tu pareja que te esperaba en el campamento base simplemente para darte un poco de agua, ayudarte con la mochila, con todo lo que llevas ahí y con la comida, Belén. La verdad es que este, bueno, ha sido la primera vez, no, claro, porque las anteriores hemos hablado de carreras en altitud, no he hecho carreras en altitud, bueno, el intento del Teide sí que fue un récord personal, y aquí daba el salto a intentar ese récord, récord o mejor tiempo conocido de ascensio y de ascensio en una montaña, en una montaña que ya, bueno, pues tiene una altitud, socan casi 6.000 metros de altura y fue una experiencia particular porque pasamos además, bueno, muchos días en Ecuador, yo creo que el total eran cerca de 20 días y nos hizo muy mal tiempo, o sea, yo hicimos cumbre, hice cumbre con mi pareja, con Rafa, al inicio del viaje, pero un poco por conocer la ruta, momento en el cual la ruta estaba perfecta, perfecta en perfectas condiciones y después entró el mal tiempo, nos tiramos 10 días nevando, nadie hacía cumbre y conseguí intentar y hacer el récord el propio día que me venía a Madrid, o sea, la noche de antes, 4 de la mañana salía y el mismo día que bajaba de la montaña me volvía a Madrid, aparte en una situación un poco rara, en un inicio me iba a acompañar un guía, porque cuando tú vas buscando un récord en una montaña alta, tu objetivo es correr y no pensar en la dificultad técnica de la montaña, entonces en las zonas de grietas o donde más hielo había en la montaña, daba mucha seguridad ir con una persona atada con la cuerda, igual que cuando hice la cumbre de forma normal con mi pareja, para que si yo me caigo una grieta, alguien me pueda sacar, y el día, bueno, por las malas condiciones climatológicas y por diferencias que no llegué a entender, el guía el día previo me dejó tirada, tal cual, entonces, bueno, me dijo que mejor me daba un paseíto, es que fue así, por las faldas de la montaña y me volví a Madrid, y yo dije que yo lo quería intentar, que quería llegar a la montaña, ver en qué condiciones estaba, que los guías que estaban arriba me fueran informando por walkie, que yo tampoco tenía, me lo tuvieron que otro guía me dejó un walkie-talkie, o una radio para informarme e intentarlo, y al final, bueno, poco a poco, paso a paso, y bueno, y asumiendo todos los riesgos y vigilando los riesgos que en ese momento me ofrecía la montaña, lo conseguí, pero pues otra de las cosas que dices, Jolines, de hecho en los vídeos, bueno, no sé si se me veía llorar, o sea, bueno, iba todo el rato muy emocionada y llorando porque cada paso que daba, llegué al refugio que era donde estaba Rafa, y llegué llorando, porque era como, Jolines, ya llega aquí, y ahora es cuando empieza la incertidumbre, cómo van a estar las condiciones de nieve, cómo me voy a encontrar la montaña, y era una emoción detrás de otra, ¿no? Y al final lo conseguiste, ¿no? Y al final también se hizo eco aquí en España de esa nueva hazaña de Belén Rodríguez Doñate. Sí, sí, y además lo conseguí por, o sea, para mí los tiempos son importantes, habrá gente que diga, jo, pues yo no entiendo el alpinismo, el montañismo, solo pensando en tiempos, claro que voy a la montaña a disfrutar, pero luego el día de la actividad yo pienso en hacerlo en un tiempo, había un tiempo femenino de una chica ecuatoriana, de Daniela Sandoval, y lo rebajé mucho, en cerca de 50 minutos, o sea que estoy muy contenta. Enhorabuena, Belén, de verdad, eres una deportista increíble. Nosotros, los medios de comunicación y nosotros aquí entre bambalinas, sabes que nos gusta ver un poquito qué hay detrás, nos gusta ver lo que hay en los focos, ¿no? Que es el éxito que tienen los deportistas, el éxito que se tiene en la vida, pero también nos gusta indagar en qué hay detrás de ese éxito visible. En tu caso, supongo que cuando hay éxito, pues los medios de comunicación se ponen en contacto contigo, tu familia siempre va a estar allí, eso es así, no se puede evitar, la familia es un gran apoyo, pero sobre todo los medios, ¿no? Cuando un deportista le va todo bien, se llega a cumbre, en el caso del alpinismo, estamos allí, llamamos, te sacamos en todos los medios, pero cuando después de todo ese esfuerzo, porque al final son muchas las condiciones que, no solo la de la persona y la condición física y mental y emocional del deportista, sino también las condiciones meteorológicas, naturales, en fin, un montón de condiciones que condicionan eso, que llegues o no a cumbre, ¿qué hay detrás, qué hay en el momento en que después de todo ese entrenamiento, de todo ese esfuerzo, de todo ese sufrimiento también, porque hay un sufrimiento detrás, de que no llego, que no lo he conseguido, ¿no? ¿Qué queda? O mejor, ¿qué se aprende de todo ello? La verdad es que es una situación compleja hasta ahora, es cierto que casi todo lo que me he propuesto a nivel deportivo, lo he ido consiguiendo, sobre todo en retos en altura, sí que es cierto que ahora en la última actividad, que creo que hablaremos de ella, en Alaska ha habido parte del objetivo, no se ha conseguido, otra parte sí, pero, hombre, te queda una especie de vacío, ¿no? de vacío personal y de vacío también, bueno, pues a nivel, ya no voy a decir mediático, pero sí que hay, pues, gente que apoya el proyecto, además de la familia y los amigos, gente que, a nivel económico, es cierto que no tengo apoyo, pero sí que a nivel de material y demás, y siempre queda también el vacío por ellos, de decir, ese objetivo no se ha conseguido, pero es entendible que en el mundo de la montaña, todos los que pueden apoyar estos objetivos lo entienden, que no depende solo de la persona, sino depende de las condiciones de ese momento de la montaña, y luego también del día que tengas, tú al final vas con 20 días, 25 días, y dentro de ese tiempo, tienes que jugar con todas las variables que te ofrece la montaña, o sea, te tienes que aclimatar, no es llegar a una carrera, estoy en Madrid y me voy a Pirineos a correr, pues me estoy yendo a montañas altas, donde hay muchos más factores que influyen, como bien has dicho, a nivel personal, hombre, yo creo que te quedas un poco ese vacío, pero al final es estar satisfecho con lo que has hecho y aprender del resultado que has tenido. Belén, ¿las montañas se entienden de género? No. Lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir porque además es una pregunta que creo que es importante, ¿verdad?, descubrirla a la vuelta de la publicidad. ¿Vale? Sírdu Soleil llega a Alicante con Lucia, el espectáculo que celebra la vuelta de la compañía a Europa. No querrás perderte esta explosión de luz y lluvia, una auténtica fiesta para los sentidos este verano en Alicante. Compra ya tu entrada. Lucia, de Sir Dussoleil. Pues le lanzábamos a esta deportista de élite, a esta gran profesional nutricionista, doctora en nutrición, esa pregunta de si las montañas se entienden de género. Tú que lo has vivido en primera persona, ¿entienden? Claro, aquí si hablamos de las... Evidentemente, cuando yo... Si me comparo con un hombre a nivel... Ya hablamos de montañas altas, ya no hablo de carreras de larga distancia, donde sí que es cierto que cuando la actividad más larga es, juegan en las competiciones, en las carreras de larga distancia, el rendimiento de una chica se unifica más con el del chico, porque ya entran otras variables, bueno, aparte la mujer tiene mayor porcentaje de grasa, bueno, hay una variable fisiológica que les pueden ayudar a rendir igual en carreras de larga distancia. Pero claro, cuando nos trasladamos, cuando trasladamos esto al mundo del alpinismo, actividades escaladas, de dificultad en altitud, o actividades en altura, creo que aquí hay un problema muy importante, y sí que hay diferencia entre el hombre y la mujer, y es la fuerza física, o sea, y el peso que tenemos que cargar. O sea, al final, una alpinista o una alpinista tiene que llevar consigo determinadas cosas, como puede ser una mochila con muchas veces cuando lo haces en autosuficiencia, con tu tienda de campaña, tu comida para X días, tu hornillo para fundir nieve, tu plumas para sentirte abrigada, una chaqueta de pluma gorda, tu saco de dormir, y eso pesa igual en el chico que en la chica. Entonces, claro, no es lo mismo que un chico, un peso medio de 70 kilos, lo comparamos con una chica de peso medio de 50, al final la chica tiene que transportar el mismo peso que el chico, y considero, ya es una opinión personal, pero creo que tiene su razón fisiológica, que ahí la mujer tenemos una desventaja, porque yo tengo que transportar el mismo peso que el hombre, y eso yo creo que es un limitante a la hora de hacer actividades, de hecho hay menos mujeres que realizan actividades, yo creo, alpinísticas, esto ya digo que es opinión personal, pero con razonamiento fisiológico, por este hándicap del peso en la montaña. Y una vez allí en la montaña, ¿alguna vez te has tenido que enfrentar a situaciones un tanto desagradables por el simple hecho de ser mujer? Me ha ocurrido más que quizás en altura, porque en altura yo creo que hay una influencia de la altitud muy potente, y la gente va un poco, en muchos casos va volada, volada en el sentido de que muchas veces dicen cosas, les sienta mal que les adelantes, pero porque se encuentran en una situación fuera de su control, van con guías, atados a una cuerda, se sienten muy inseguros, y hay respuestas incómodas, tanto si eres hombre como si eres mujer. Pero sí que es curioso ver que, sí que me he encontrado con determinadas situaciones de adelantar a chicos, y yo creo que se sienten un poco más, bueno, no lo sé, creo que les puede fastidiar, por decirlo así de forma graciosa, que una mujer les adelante, y siempre se te ponen un poco más a decir, bueno, pues no me va a adelantar, o le intento seguir a ver si consigo, venga, que no va a ir delante de mí, y luego ven que no pueden, porque no saben ni cómo de bien estoy entrenada yo, ni son situaciones así, pero no me he encontrado situaciones... Lo dejas en un segundo plano... Sí, bien, siempre me han tratado bien, y han valorado lo que he hecho, y bien. Bueno, sabes que este es un deporte extremo, y también minoritario, y no mucha gente lo practica. En el caso de si un padre o una madre está viendo esta entrevista ahora mismo, que es su niña o su niño, sobre todo niña, porque parece que hay como más cuidado a la hora de proteger a las niñas que se dedican a un deporte, que es irte a la montaña, y que lo suelen practicar hombres, ¿verdad? ¿Qué mensaje les darías a esos padres o a esas madres, y a ese niño y a esa niña, que le gusta el alpinismo, que le gustan las carreras de montaña, y que no siente ese apoyo para continuar con esa pasión, como tú has hecho, como tú consigues hacer? Bueno, lo primero, lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad. Al final creo que los familiares o los padres tienen que estar tranquilos, tienen que confiar en su hija o en su hijo, y también confiar en que el medio les va a cuidar. Al final se asumen muchos riesgos en montaña, seguramente, no lo sé, no me he puesto a compararlos, pero seguramente hay más riesgos en montaña que en un deporte en atletismo o metido en una pista de atletismo, pero a lo mejor lo comparamos con el ciclismo, cuando tantos accidentes hay en ciclistas de ruta, por también el tema de la conducción, que quizás no hay muchos mayores riesgos, entonces lanzar ese mensaje de confianza y de tranquilidad y de que disfruten también de la actividad que hace su hijo, que estar en un medio como en la montaña es brutal, y a los chavales o chavalas que lo disfruten y sobre todo que respeten la montaña, que la respeten en toda su totalidad, tanto los riesgos que afrontas cuando vas a ella y también a nivel limpieza, que no se desvirtúe la montaña, que ahora ya parece que todo el mundo hace montaña, y todo el mundo puede ir a una montaña de 4.000 o 5.000 metros o 6.000 o 7.000 metros cuando no estamos preparados, entonces siempre esa parte de respeto es clave. Eso es que lleva un entrenamiento que se ha puesto muy de moda el esto de escalar, del senderismo, pero lleva un entrenamiento y es serio. Justo, y paso a paso, y el que no pueda ir a una montaña de 4.000 pues se queda en la montaña de 1.000 más cerca de su pueblo, más cerca de su ciudad, montañas menos técnicas, pero que no todo el mundo puede alcanzar todo sin unos años, bueno, años y años de entrenamiento y preparación. Este año 2022 has vuelto a conseguir otra zaña más, hace un par de semanas estuviste en Alaska, haciendo la ruta Danali, la montaña más alta de Norteamérica, además acompañada por tu grupo de alpinistas, tus compañeros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, cada uno tenía un objetivo, ¿no? En tu caso, yo sé que esta cumbre ha sido una cumbre muy especial para ti. ¿Qué supuso, Tele? Bueno, el Denali, ya de entrada, es una montaña que da miedo, da miedo no por la altitud, son 6.190 metros, no es una montaña de 8.000 metros y como hablábamos antes, está en el Lenin, que son 7.134, esta montaña son 1.000 metros menos, pero es una montaña que da miedo, uno, porque se dice que es la montaña más fría del mundo, más fría que un 8.000 por su situación, tan cerca del círculo polar ártico, y porque es la única montaña, bueno, única, única de las que hay expediciones comerciales que se realiza en autosuficiencia, o sea, allí no hay ninguna agencia que te monta los campos de altura o te da asistencia a 4.000 metros de altitud, como ocurre en las montañas de 8.000 metros, en Nepal, donde tú tienes una agencia a 4.000 o 5.000 metros que te hace de comer, tienes tiendas de campaña grandes, incluso tienes un servicio de serpas o porteadores que te transportan el peso, aquí no, aquí te sueltan a 2.000 metros en el glaciar, en una avioneta, como estamos viendo ahora mismo, como se está viendo, y ahí estás, ahí te sueltan con la avioneta, con tu trineo, con tu peso, transportamos cerca de 45 kilos, y ya, estás ahí en principio para 18 días, es cierto que luego estuvimos 12, pero 18 días de incertidumbre, es una montaña donde todo el mundo habla del mal tiempo, donde es probable que estés 4 o 5 días metido en la tienda de campaña paleando nieve, con temperaturas de menos 25, menos 30 o más frías, en este caso nosotros hemos tenido suerte, el tiempo fue bueno, no pasamos de los menos 25, menos 30 grados alguna noche, pero durante el día hizo sol, y eso se nota, y bueno, la peculiaridad y el miedo que tenía previo era ese, a la incomodidad en la montaña, o sea, en principio iban a ser 18 días, donde no iba a pisar otra cosa que no fuera nieve, ese era mi cubo para hacer mis necesidades, para ir al baño, ahora te lo daban los rangers, y eso ha sido mi servicio, te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar mucho, porque si no, no lo haces. No, no, desde luego, desde luego, y el miedo era la incomodidad, luego, bueno, pues es curioso como el cuerpo se va adaptando, el día uno duermen mal, el día dos ya duermen mejor, la incomodidad de la tienda, de campaña, luego de montar esa tienda de campaña y trasladarte, porque claro, la ruta hasta la montaña son 27 kilómetros, desde el campo vas hasta la cumbre, vas montando tus campamentos de altura, pues el ir trasladando el peso, el trineo, que era un horror, era un horror el trineo, bueno, he acabado el trineo, muy muy cansada. Sabemos que en el alpinismo la mortalidad es un hecho que está ahí, y aparte, hay mucha mortalidad dentro del deporte del alpinismo, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y se habla muy poco de esto. viendo estas imágenes, Belén, que tú, bueno, al final siempre lo cuentas como lo que eres, una gran profesional y has conseguido esa cumbre, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ahí, ¿verdad? Justo. tú alguna vez, o en esa ruta, o en otras, alguna vez has sentido, esto va a sonar fuerte, pero has sentido, te has sentido próxima a la muerte. Sí, bueno, en esta montaña lo pensé mucho antes de irme, y en casa por la familia está pendiente de que te pase algo, ahí veíamos antes cuando estabas hablando a mi compañera Anaya en la arista, que no se tropieza, pero se le cae el bastón, y ella misma se asusta mucho porque estás en una arista de roca de dos kilómetros a cinco mil y pico metros de altura y la sensación de seguridad, o sea, la falta de oxígeno hace también que te encuentres un poco más inestable en zonas técnicas, pero tampoco muy técnicas, ¿no? Y cualquier error, como que se te engancha un crampón, son los que nos ponemos en los pies para pinchar sobre la nieve dura o el hielo y no caernos, cualquier enganchón de un crampón, un mareo, un mal paso, te puedes caer y te puedes... y ahí no hay nada, o sea, ya te caes al abismo, son zonas muy expuestas y a nivel personal quizás más cerca pues en un accidente que tuve en Picos de Europa donde, bueno, con un compañero que íbamos encordados, la piedra que pisé y pasó, volvió, no se cayó, pisé yo la piedra y la piedra se fue para abajo. Suerte que iba con la cuerda y hasta donde llegó la cuerda porque me quedé sujeta de la cuerda, pero quizás ahí sí que pase un poco más de miedo y decir es que los accidentes están ahí. ¿Tú esto se lo cuentas a tu familia o prefieres evitar causar ese seis? Saben que hay riesgo, claro que saben que hay riesgo, pero bueno, al final también el que no, creo que el que más conoce el riesgo que asumo es Rafa, mi pareja, porque hace montaña igual que yo y sabe que los riesgos están ahí, pero como decía, también hay riesgo cuando vas conduciendo con el coche, hay riesgos en otros sitios, yo los asumo con el mayor cuidado posible y ya está. ¿Merece la pena Belén? Sí, siempre. ¿Y cómo se disfruta más? ¿Desde un sofá en un plató o estando allí? Pues cuando estoy aquí siempre te da pereza, el hecho del mes previo de los preparativos, de afrontar el reto es duro, sobre todo porque tienes que trabajar y dices, jolines, ¿en qué momento me he metido yo en esto? ¿Qué necesidad tengo yo de estar 18 días fundiendo agua, durmiendo mal? Pero luego estás allí y no dices, jolines, qué bien que lo he hecho y quiero volver, quiero volver. En tus expediciones seguro que en algún momento has sentido ese miedo que nos estabas relatando, ¿no? Pero, ¿cómo se gestiona el miedo? Al final, yo creo que es la seguridad en ti mismo, o sea, creer en ti, creer en tus capacidades y bueno, que no te puedes poner nerviosa, o sea, ante una situación en un momento determinado que hay un riesgo o tienes un accidente, tú eres la primera persona que tienes que estar tranquilo porque si te ponen nervioso ahí sí que el riesgo va más allá, pero sobre todo intentar no llegar, o sea, intentar no asumir demasiados riesgos, es decir, vale, yo voy al Denali, a esta montaña, sé que voy a asumir determinados riesgos por las condiciones de la ruta, por las condiciones meteorológicas, etcétera, pero si al llegar allí veo que en algún momento la ruta está fuera de mis posibilidades técnicas, es decir, yo llego a la arista de roca que hemos visto y yo considero que en ese momento por mi nervio soportal no puedo escalarla, o sea, si no puedo escalar ahí, bueno, pues darme la vuelta y volverme, o sea, creo que es el hecho de ir tomando, de ir escuchándose, de conocerse mucho y de saber hasta dónde puedes llegar, en el momento que dudas, en una montaña así y en unas condiciones así mejor no lo hagas, o sea, estoy dudando, hay una grieta, la cruzo o no la cruzo, bueno, pues si me pueden asegurar un compañero y la puedo cruzar con seguridad, sí, quizás si me encuentro solo y no puedo, o sea, es una toma de decisiones de ir valorando cada riesgo con mucho respeto y tomar la decisión adecuada, que a veces acertarás y entiendo que otras veces no, pero valorar mucho cada riesgo. Viendo todos los retos que has conseguido, Belén, no paras, siempre quieres más, siempre quieres alcanzar algo nuevo, ¿te consideras una deportista ambiciosa? Sí, sí. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno serlo, quiero decir, a veces se toma la ambición como algo negativo, pero creo que en este tipo de, bueno, y en la vida, ¿no? Es bueno ser ambicioso. Yo creo que sí, a mí, bueno, yo lo soy, tanto en mi trabajo como a nivel deportivo, siempre y cuando sea una ambición sana, ¿no? Con esto no hagas daño a nadie, no hagas daño al medio donde se practica la actividad y te haga crecer como a nivel personal. ¿Qué valores del alpinismo podríamos, o podrías trasladar a los más pequeños? Yo creo, bueno, hay muchos, ¿no? Al final el alpinismo muchas veces se asume, o muchas veces, o la mayoría, lo asumes con un equipo, ¿no? Entonces yo creo que la lealtad al compañero o al equipo es fundamental. El valor del esfuerzo y, porque nadie te regala nada y es un medio donde, bueno, si no lo trabajas, no lo consigues, el esfuerzo y el compromiso. Y ya, por último, ¿qué montañas o qué retos te queda por explorar? Bueno, montañas, esto es infinito, ¿no? Que por montañas y retos yo creo que hay muchos, pero un objetivo importante para mí sería, le pongo nombre, es un 8000, se llama Manaslu, 8164 metros y me encantaría poder, poder estar en su cumbre e intentarlo desde el, desde el campamento base con el objetivo de convertirme en la primera mujer en conseguir un base cumbre base. Pero ahí queda. Fuera de esta, de tu gran pasión, ahí queda. Y esperamos tenerte en otro entre bambalinas ya anunciando que lo has conseguido, Belén. Ojalá, ojalá. Fuera de tu gran pasión que es la montaña, también es doctora en nutrición, impartes clases en distintas universidades, eres nutricionista del Comité Español Paralímpico, pero los que te conocen saben que en tu poco tiempo libre que tienes también te dedicas a tus tierras, a la viticultura. Ah, por supuesto. Esto la gente no lo sabía. De hecho, de ahí vengo, me he venido de Alaska a los viñedos y tenemos una finca familiar, la gestiono con mi hermano y ahí estamos, tengo ahí una segunda, vamos a decir, una parte de mi corazoncito dividido también al cultivo de la vid. Y estoy contenta. ¿Y cómo se consigue compaginar todo, Belén? Compaginar. Ay madre, la verdad es que es muy complicado, yo antes de irme a Alaska estaba en la finca poniendo, bueno, haciendo faena porque luego voy allí y trabajo y yo siempre lo quiero ver como parte del entrenamiento, estaba haciendo agujeros para poner un pastor eléctrico y yo estaba haciendo agujeros o cavando cepas para quitarle las hierbas que habían alrededor, digo, esto me imagino ya que estoy en Alaska y que tengo que palear nieve, digo, pues es otra parte del entrenamiento. Utilizas todos los recursos. Utilizas todos los recursos. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir en el programa de hoy, no sin dar paso a un reportaje interesante y muy especial que hemos hecho de tu ruta allí en Alaska, de tu ruta en Danali, enhorabuena, ojalá que vuelvas aquí entre bambalinas y ya estemos hablando de nuevos retos que has conseguido y Belén. Y Belén, muchísimas gracias, que te vaya genial. ¿Te quedas con nosotros a ver tu reportaje? Por supuesto, qué bien. Y ustedes los esperamos en el siguiente programa de Entre Bambalinas con más invitados especiales y con más reportajes que seguro que les va a encantar. Bueno, cualquier actividad al final de montaña o de alpinismo tiene sus riesgos. Esta montaña sí que hay que decir que tiene una parte técnica, o sea, no solo por el hecho de, como decía, transportar todo tu peso, al final hemos transportado cerca de 45 kilos, que es mucho, peso 54, pero sí que tiene una zona de cuerdas fijas con pendientes muy pronunciadas, había mucho hielo azul porque hacía tiempo que no había nevado y luego tiene una parte de arista, roca, que son otro como dos kilómetros o casi tres kilómetros de arista, bastante expuesto donde hay que ir con, o sea, hay que prestar mucha atención, es decir, pues es una montaña fácil, es una montaña que tiene sin ser muy compleja y hay que hacer escaladas asegurándote con grandes, o sea, escalar mucho, pero sí que hay que escalar y es una montaña con sus dificultades técnicas. De verdad, no me digan las nubes. Bonito, ¿eh? Toda la expedición la tienes que desarrollar en autosuficiencia, es decir, el alpinista o yo en este caso tengo que transportar todo conmigo, toda mi vida conmigo, o sea, te suelto una avioneta a dos mil metros de altitud y ya sobre un trineo o la mochila llevas tu tienda de campaña, tu hornillo para fundir agua, es todo en autosuficiencia y luego una montaña muy fría. Entonces, desde que te deja la avioneta en el glaciar y tienes 18 días para, bueno, montar los campamentos de altura y afrontar la cumbre luchas ahí con muchas incertidumbres de meteorología, de cómo se adaptará el cuerpo y es una montaña dura de alcanzar, pero lo conseguimos, fui con una compañera y con un grupo de montañeros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peña Lara y mi compañera y yo queríamos hacer la montaña más rápida desde un campamento, es decir, no dormir tan altos, afrontarla desde un campamento más bajo y lo conseguimos, llegamos a cumbre un día espectacular y pues estar muy contenta de la actividad. El objetivo sería poder apostar por un 8.000, el Manaslu, intentar convertirme en la primera mujer que lo afronta desde un campo base, cumbre base y, bueno, ese día voy a luchar por conseguir pantocinio para conseguir ese objetivo e intentarlo. ¿Qué tal va esa transición? ¿Qué tal va esa transición? ¿Qué tal va esa transición? ¿Qué tal va esa transición?